Que es la de Guerrilla Luchando todos los días A nuevo bajo el sol Hay que buscar comida Guerra de guerrillas Luchando todos los días Se escucha revolución Y gritan Pancho Villa Guerra de guerrillas Luchando todos los días A nuevo bajo el sol Hay que buscar comida Guerra de guerrillas Luchando todos los días Se escucha revolución Y gritan Pancho Villa Un bandido, un guerrero, un barrión Odiado por los gringos y no por el barrio Recordado en la calle a diario Chingándole cabrón, orgullo mexicano bro Fumando de la ganja, se les escapó Fumando de la gris, se les esfumó Fumando de la rica, de los gringos escapó No era cualquier güey manito, era el mayor ladrón Pancho Villa, división del norte Aunque da mucho amor, parte hombre Zapata era suro, hicieron nombre Lucharon por su vida, loco y pa' quitarse el hambre Guerra de guerrillas, luchando todos los días Nanuevo bajo el sol, hay que buscar comida Guerra de guerrillas, luchando todos los días Se escucha revolución, y gritan Pancho Villa Guerra de guerrillas, luchando todos los días Nanuevo bajo el sol, hay que buscar comida Guerra de guerrillas, luchando todos los días Se escucha revolución, y gritan Pancho Villa El tiempo pasa, pero su nombre no, o no El respeto de una generación, lucha rebelde Creando inspiración, gritan Pancho Villa Y huele a revolución Pancho Villa, división del norte Aunque da mucho amor, parte hombre Zapata era suro, hicieron nombre Lucharon por su vida, loco y pa' quitarse el hambre Guerra de guerrillas, luchando todos los días Nanuevo bajo el sol, hay que buscar comida Guerra de guerrillas, luchando todos los días Se escucha revolución, y gritan Pancho Villa Guerra de guerrillas, luchando todos los días Nanuevo bajo el sol, hay que buscar comida Guerra de guerrillas, luchando todos los días Se escucha revolución, y gritan Pancho Villa Un bandido, un guerrero, un guarrior Odiado por los gringos y no por el barrio Recordado en la calle a diario Chingándole cabrón, orgullo mexicano, bro Fumando de la ganja, se les escapó Fumando de la weed, se les escapó Fumando de la rica, de los gringos, escapó No era cualquier güey manito, era el mayor ladrón Pancho Villa, división del norte Aunque da mucho amor, parte hombre Zapata era suro, hicieron nombre Lucharon por su vida, loco y pa' quitarse el hambre Héctor Guerra, como Pancho Villa Con sus dos viejas a la orilla